Este es el más reciente libro de nuestro querido colega Marino Zapete, La Crónica Irreverente. De él estaremos hoy presentando una breve biografía para que la gente conozca un poquito más de este personaje, calificado como controversial, pero nosotros que los conocemos sabemos que él tiene una sensibilidad por la mejoría social. Yo particularmente lo conocí cuando trabajaba en el periódico El Siglo, un periodista muy serio, muy íntegro, que hacía unos reportajes bien estupendos, con mucha información, nadie pudo reputarle nada, siempre en búsqueda de la verdad. Y es un periodista que se ha visto envuelto, como todos sabemos, en muchas controversias, en muchos problemas, ataques y de todo tipo, por su sinceridad, por ser tan abierto a la verdad y a sus investigaciones, tal vez con un temperamento un poco fuerte, que no les gusta a mucha gente, pero él mismo se ha definido como que es así y hay que aceptarlo. Hoy lo traemos en nuestro segmento Rostros de la Prensa, que estamos presentando cada vez, cada semana, un personaje, un periodista, para que la gente conozca en realidad el oficio de periodista, qué es lo que hace un periodista, por qué lo hace, cómo lo hace, qué busca, y así de alguna manera el mundo poder entender un poco más esta difícil profesión y a la vez encantadora. Vean ustedes la historia ahora de Marino Zapetri. Que la República Dominicana no está viviendo bajo un sistema democrático. Es la democracia, es muy distinto a lo que se vive aquí. El pueblo no permita que calle en su voz. Y de la única manera que podemos seguir haciendo este trabajo es con su apoyo. Quiero volver a agradecer todo el apoyo que nos han dado. Si usted me engaña una vez, malo usted. Si me engaña dos, malo yo. La misma persona a donde quiera que va. Hombre de mucho peso, carácter, estricto, claro, directo, siempre en búsqueda de la justicia social. Nunca me ha podido alguien imputar ante los tribunales algo que haya tenido éxito. Ustedes saben de esas ocho compañías lo difícil que ha sido llegar a saber quién es quién. Sus hijos lo quieren como es. Un padre recto, pero amoroso y responsable. Mis hijos son todos. Es virtuoso, es artista. No, ese es el menor. El menor. El artista. Yo tengo dos artistas, uno que está en música desde muy bebé. Ahora acaba de graduarse de la preparatoria en piano y va a elemental. ¿Ellos qué sienten cuando papá no está en esos momentos tan importantes para ellos? Ellos saben como yo soy, ellos saben que ellos tienen a su padre que los ama, que vive cada minuto, primero por el colectivo y después por ellos, porque yo no tengo las cosas al revés. Sus amigos lo aprecian, lo admiran y le ruegan a Dios que no lo maten, porque se mete con mucha gente importante. No es un problema de que le tenga miedo ni al procurador, ni a Danilo Medina, ni a nadie. Nunca, nunca en la vida, aunque sea yo solo, nunca en la vida voy a ceder a decir lo que quieran y a callar lo que ellos quieran. Yo prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Los colegas periodistas lo acompañan en su lucha constante por buscar tesoros informativos ocultos y develarlos. ¿Has recibido alguna intimación judicial? Mira Nuria, tú sabes que si yo digo algo en mi programa y alguien entiende que yo debo rectificar o que debo concederle el derecho a réplica, no era una necesidad de sacarme del aire por una coyuntura política. Ellos entienden que mi voz en este momento posiblemente no era muy conveniente y decidieron dar el mazazo. ¿Censuras a la hora de emitir un comentario sobre una familia poderosa? De ninguna manera. Esa es mi diferencia, que yo los toco. Nunca va a poder, nunca va a poder determinar qué dice o qué no dice Marino Sáenz. Cuando a un comunicador se le quiere tapar la boca, es para taparle a usted los oídos y los ojeras. Qué peligroso para una sociedad esa vocación a imponer el centro. Esa es su pasión. La gente en las redes sociales está siguiendo este espacio y compartiéndolo con otros y con otros para que no se salgan con la suya los corruptos, de borrarnos totalmente, que es lo que ellos quisieran. La Universidad Autónoma de Santo Domingo fue que lo formó con sangre valiente. Claro, sus genes están muy presentes también. Eso hace que uno esté más comprometido y que definitivamente haga todo para que no nos callen. He sido dañado y afectado porque primero han iniciado esa campaña de descrédito en mi contra, antes incluso de mandarme las cartas, de entregármela. Yo tenía un contrato vigente en ese canal, me lo rompen, me sacan mi programa. Marino Zapete se abandera de pensar primero en los demás y después en él y en su familia. Por el colectivo. Así llama a la sociedad. Hay muchas cosas que uno tiene que decir, y no por uno, sino por lo que uno entiende que beneficia al colectivo, pero lo único público que hago es periodismo. Yo sé el día que nací, según me ha dicho mi madre, pero no me interesa, eso no tiene mayor valor. Lo individual me importa poco. A mí me importa lo que yo pueda servirle al colectivo. Sus modelos de referencia de valentía y a quienes siente que debe rendirle honor son ¿Puede ese procuradorcito de pacotilla coger así y hacer un concurso tramposo para desmontar a todo aquel fiscal que pudiera ser contestatario en un momento, que no sea incondicional a ellos sin la anuencia del presidente de la república? Porque no solamente no se conforman con echarla para lo que ellos quieren, una justicia para ellos, sino que también quieren pisotear toda una historia de dignidad, la quieren asquerosear. Zapete aprovecha que en estos tiempos ya no se le teme al poder político para expresar sus ideas abiertamente. Los medios de comunicación son apéndice de un grupo económico, ellos deciden qué va y qué no va. Si la gente es o no tolerante, a mí no me preocupa. Yo sé que solo hago periodismo hasta el día que pueda hacer un periodismo libre. Del día que no pueda, yo dejo esto y me dedico a hacer otra cosa. Se lo puedo citar. Dicen, no, los documentos de nosotros no dicen eso. Ya respondimos. Para después, entonces, destaparse calladito con esta carta. Pero lamenta que el poder económico muchas veces sea el que domine la cabeza de los periodistas, que trase la pauta en base a sus intereses. Usted no sabe que aquí hay gente que mata por un poterrón y fiao. Y yo le dije a Guravito, yo le dije, ¿usted me está amenazando? No, 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 no. Yo le estoy diciendo que aquí hay gente que si oyen que el presidente está molesto con usted, son capaces de cualquier cosa. En Punta Catalina debe haber, según me dijo, 11.000 empleados. 4.000 que son contratistas y 7.000 que son empleados que están en la novia. Odebrex, el consorcio, les paga un monto y a CDE les reporta otro monto. Marino Zapete entiende que todo el mundo en su país lo conoce y que sabe perfectamente que no podrá hacerle cambiar su forma de pensar y de actuar. Cuando esas dos plantas que se supone que deben generar entre las dos 720 megas para llegar a toda capacidad, luego de admitir el pago de 788 millones de dólares en soborno a todo el mundo, incluyendo a funcionarios de la República Dominicana. Excluyendo, anulando el Congreso, y eso no es una práctica de la democracia. Periodista y escritor dominicano, productor y presentador del programa de televisión El Jarabe de Zapete, que tanto dolor este cabeza le ha dado a mucha gente y que él difunde por encima de todo, a donde quiera que pueda llevarlo, ahí está. Gracias por preferir nuestro trabajo periodístico. Les invito para que se suscriban a mi canal de YouTube porque necesitamos que cada día seamos más. Lleva ya más de 30 años en el ejercicio periodístico. Ha escrito 5 libros muy vendidos y apreciados. También ha demandado a varias personas y lo han demandado a él solo dos veces. Un policía cancelado por faltas graves y el autor de la revista institucional IDECOP por citar excesos de gastos. Esto es lo que figura en su hoja de vida, de conflictos, de la verdad, de salir a flote valientemente, hacer un trabajo periodístico diferente, con sus consecuencias, pero con sus satisfacciones. Ese es Mariusa Pepe. Gracias. Gracias.